donde nos va a despertar para tomar acción, por eso se llama desapendejate. Vamos a decir esta palabra seguido porque a veces estamos apendejados. Sí, y usar esa palabra en el sentido en el que sabes, por ejemplo, no sé, puedo estar haciendo algo que no me está generando tranquilidad en mi vida, puedo estar haciendo algo que realmente me está causando estrés, me está preocupando, y puedo automáticamente acordarme de lo que escuché, de una frase que escuché y autoconectar, les dices, es que voy, desapendejate, o sea, desapendejate y simplemente toma acción, o desapendejate y solamente en este momento haz lo que tienes que hacer para que veas el resultado. Entonces, eso es lo que queremos crear con la palabra, crear con este podcast, es que tú realmente en el momento digas, ay, me desapendejo, o sea, literal, ¿para qué le meto tanto? ¿Para qué le meto tanto? Simplemente paso la página, me suelto, 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 creo que es la palabra que es el día de hoy, o sea, simplemente soltar, no pensar tanto, no estar tan metido, no estar tan... ¿Tú sabes cuál es el porcentaje de las cosas que dices? Por ejemplo, que tú dices, es que, ¿qué tal si pasa? Todo lo que te imaginas, de todo lo que te imaginas, ¿de qué porcentaje va a pasar realmente? ¿Al día? Oh, ninguno. Talpe cero. Creo que es el 3% estadísticamente. Correcto. No, no estoy muy segura, pero de todas las cosas que imaginamos que podrían pasar, o que van a pasar, nunca van a pasar. Entonces, ahí está el desapendejate. O sea, el desapendejate es acordarte que el 93%, el 97% de las cosas no van a pasar, y el 3% puede ser lo que estás apendejado. Definitivamente estamos ligados a... estamos muy, muy ligados como seres humanos a pensar en lo que va a pasar, y eso nos da una ansiedad. Y muchas veces el problema es más en la cabeza que en lo que está pasando en la realidad. Una conversación, una acción, mucha gente, no, tengo miedo, no, no quiero hacer la llamada, no, no quiero... Entonces, definitivamente es mucho más lo que pasa, pero en el momento en el que cogemos el teléfono y hacemos la llamada, es como... Ah, it wasn't that bad. Ok, Vivi, vamos a hablar de pasar la página en áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. Para hombres y mujeres, esta conversación va para los hombres también. Los hombres también... Veo, yo conozco muchos hombres que están atascados. Atascados. Esa es la palabra, atascados. Igual que las mujeres, esto va para... A nosotros nos está pasando. O sea... Me ha pasado a mí. Es que es para todos y es áreas, ¿no? O sea, hay veces que hay áreas en las que te quedas más porque no tienes las herramientas correctas para salir más rápido, para pasarlo más rápido, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, en algunos casos que nos podemos quedar... Yo divido mucho mi vida en cinco pilares, ¿no? Un pilar es lo emocional. Hay veces que me quedo mucho ahí, que no quiero pasar la página por todo lo que me imagino que pudiera pasar, ¿no? En la cuestión emocional, ¿no? Después tengo la cuestión familiar. Para mí en familiar sí me hace muy fácil pasar la página por la comunicación que puedo tener con mi familia. Porque yo puedo expresarme y se me hace fácil pasar la página y me dijiste algo, yo te dije algo, pero bueno, no hay pedo, no hay tanto rencor. Económico, en lo económico a mí también se me hace muy fácil. En pareja no. En pareja soy un desmadre, soy un fiasco, realmente ese tema es para todos los... Para mí, para los que estamos ahí sufriendo por el amor o sufriendo por el... ¿Por qué sigo ahí? O sea, si yo sé que esto no es lo que yo quiero, ¿a qué me estoy amarrando? ¿A qué estoy atada? O sea, y eso es a lo que creo que vamos a tocar un poquito más el día de hoy. Si tú no sabes por qué no quieres pasar la página, pero sabes que la tienes que pasar y no tienes herramientas como pasarlas, eso es para ti hoy. Y bueno, y lo religión, ¿no? O sea, o espiritual. Entonces, para mí espiritual es muy fácil pasar la página porque estoy muy equilibrada. Esa es una conversación totalmente diferente que no la vamos a tocar hoy, aquí la tocaremos con... Definitivamente. Eso estaría bueno, ¿eh? Tráernos un chamán, tráernos un padre, un pastor. A ver qué chingados sales. Uy. Y tráernos a un ateo. A ver, ¿cómo son? Esa conversación está... Porque lo que es la religión, la política, el sexo y el dinero es una conversación delicada. Ya. Es una conversación que hay que tener un poco de filtro al respecto, pero bueno... La pondremos, no sé, pero ya decimos lo haremos. Ya, sí. Oh, sí, de seguro. Ok, entonces vamos a empezar. Ahora sí, porque ya se va a acabar el podcast. Ya, ya, Karen. Como primer punto, ¿cómo detecto que tengo que pasar la página? ¿Cómo crees tú que detectas pasar la página, Itzel? La emoción. O sea, hay una emoción que me está dando inseguridad, que me está dando intranquilidad. Que me está dando celos. Que me está dando preocupación. Y yo creo que la más importante es que yo misma me estoy dando cuenta que me estoy saliendo de la realidad. O sea, que ya eso ya no es una realidad. Ya es literal 100% una fantasía de lo que yo me estoy imaginando, ¿no? Del sueño que yo tenía cuando era pequeña o cuando yo era una niña, ¿no? Te pongo un ejemplo a lo que me voy cuando me estoy saliendo de la realidad y estoy entrando a la fantasía. Cuando mi pareja me puede decir, este, mi amor, yo voy a... el viaje ideal, ¿no? Vamos a irnos a tu viaje perfecto. Entonces, él me llevó a cuando yo era niña. Él me llevó a cuando yo era una niña y cuando yo tenía un sueño de tener la familia, el viaje ideal y bla, bla, bla. Pero las acciones no dan. O sea, las acciones de él no dan. O sea, si ni siquiera tiene tiempo de estar al día, no va a tener el tiempo de crear el viaje porque no dan la acción. O sea, ni siquiera hay el pasito ese que hace que yo diga, ay, sí, sí va a haber el viaje o simplemente ya hay una fecha. Vamos poniéndolo que una fecha, ni siquiera el vuelo, ni siquiera... No, una fecha de que, ¿sabes qué, mi amor? El viaje lo vamos a hacer el 20 de noviembre a tal hora, a tal de eso. No hay nada. Entonces, ahí ya yo misma me puedo dar cuenta que mi intuición me está diciendo, like, hey, red flag. O sea, this never come. Nunca va a pasar. Nunca va a suceder. Entonces, creo que ahí es, para mí es la red flag que me puedo dar cuenta que tengo que pasar la página. Es cuando yo estoy ya observando que todo lo que está pasando en mi vida no está en la realidad de este momento. O sea, en mi realidad de este momento. Que todo lo estoy imaginando. Que todo lo estoy creando. Que todo lo estoy pasando. Y que cuando yo hablo con esa persona, hay evasión. Hay una evasión y esa persona está evadiendo lo que no se quiere confrontar. Siento que eso es como notaría el... A ver, ponle atención a todos los red flags. Casi, casi estaría una lista de los red flags versus los green light. Los green flags. Ajá, o sea, podría poner como que cuáles son los red flags, cuáles son los green light. Y analizar un poquito y entrar a mi mente analítica y analizar y decir, a ver, ok, un negocio. Vamos poniéndolo así. Entonces, es como si me aferro a un negocio que está en números rojos, güey. O sea, vamos a ponerle igual a la red flag y el green light. Está en números rojos, güey. Está en números rojos. Y va al siguiente mes y rojos más cabrón. Y al siguiente mes rojo, 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 rojo. Llega un punto que dice, a ver, güey. Te debes, te debes. Ajá, o le sigo dando a esta madre hasta que truene o just move on. O sea, lo cierro el negocio y veo que otra cosa hay. Integridad. O me reinvento, me regenero en el negocio, veo otro producto, veo otro servicio, veo otra cosa que puede pasar, ¿no? O si veo que hay números verdes y lo balanceo, ¿no? Creo que podríamos usarlo un poquito así en cuestión también pareja, ¿no? O sea, ver cuáles son todos los red flags, ver cuáles son los números y ver si hay una blanca rota o mínimo, güey. Hay unas banderas verdes que me salvan para no pasar la página y seguir ley. Definitivamente, definitivamente, Itzeli, yo lo vi con lo que pasó. Es cuando estamos en pareja es cuando, vamos a decirlo, como que con lupas se maximizan las inseguridades. Se maximizan. O sea, es como que inmediatamente entramos de pareja y ¡pum! Se pone la lupa y entonces se ve ¡guau! Entonces, a ver, dame un poquito más. ¿Un poquito más de eso? Sí. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, que es la niña queriendo hacer el trip, el viaje, el queriendo, y es la niña. Entonces, es la inseguridad de la niña o el querer de la niña, la ansiedad de la niña de querer algo. Entonces, cuando estamos en pareja, no te pasa con tu familia, no te pasa con una amiga, no te pasa en pareja. ¿Por qué no le sientes protección? No, definitivamente no sé cuáles son, todos tenemos inseguridades, o sea, de cierta manera somos humanos y solamente es, you know, es parte de quién somos y tenemos que aprender a amarnos en el contexto de lo que es la humanidad, ¿no? Entonces, cuando estamos en pareja, lo más lindo de estar en pareja es que tú puedas mostrar la humanidad y que no haya triggers. Ese trigger que tú dices que es como que no va a pasar, tú lo dices y lo dices y lo que tú dices está en rojo, está en rojo, está en rojo, y tú sabes que no va a pasar. Y nosotras las mujeres somos muy dadas, yo digo que esto es algo que...